El documento hice la denuncia de robo, el documento, pero ese documento me lo robaron en casa. ¿Ah, te lo vio? Sí, yo estaba feriando, viste que venía gente a casa. Uy, qué grande. ¿Qué andás haciendo, Francisco? No, tiene que funcionar el top modelos. El otro día el Rubio me dijo que estaba en el Shops ahí, hace muchos días. Después me dijiste otra cosa y me di cuenta que estaba, me dio mandando a su... Sí. El Rubio. Está muy lleno. Sí. ¿Qué andas? Se juntan todos ahí en Shops. Todos los que abrieron... Sí, ahora te paso. Todos los que abrieron el kiosco, todos los que abrieron... El propio José de acá, ¿te acordás que hablábamos de José? Sí, sí. ¿Qué andas, Francisco? ¿Lo seguís viendo? ¿Cuál? El que paraba con ustedes ahí en la acera, que dormía en la calle ahí con ustedes, que decía que había sido funcionario del Pro. No, no, no. ¿Viste que un día dijo que había sido funcionario del Pro y que se quedó sin laburo? Sí. Sí, no, no, no. Una vez entramos en una ferretería, viene a hablar una mina y decía que ella laburaba para el Estado, para el Pro. Sí, fue... Sí, fue... Ella estaba tratando de remodelar su casa. ¿Dónde es la casa? Sí, esas operetas que se mandan que son increíbles. Yo no sé cómo... Derecha, izquierda, juntas, ¿viste? Todas esas cosas que yo no las entiendo nunca. Así instalaron la Macri, así instalaron la deuda externa, no me dieron bola por 10.000 años, siguen en la misma joda. Sí. Fue lo que te dije el otro día, que no se dan cuenta que están intervenidos los partidos, que no hay independencia. Digo, no se dan cuenta que le baja el pulgar uno de un partido a otro de otro partido y que están entongados. Te lo dije el otro día acá, que el otro chabón no sé qué decía. Yo soy de izquierda, pero si te traicionan las propias izquierdas y traicionan sus posicionamientos, no hay mucho que hablar, man. Nosotros, todas mis familias, somos kineristas. Por eso te digo, no hay mucho que hablar. Vos me viste, yo movía gente, viste lo que milité, viste que le llevaba Morphe y ropa a todo el mundo y yo me estaba quedando en la calle. Y todavía sigo con el problema ese. O sea, me pasé todo el día laburando, los demás hacían su guita y se iban de joda y yo seguía ayudando gente, viste. Ahora, cuando yo le pido ayuda a alguien, olvídate. Sí, me la llego. Olvídate. Es que es así. Olvídate. Y a mí no me banca una estructura atrás. No es que agarré y me casé con un... Porque estos trolos se casan con una billetera y empiezan ahí a... No, me la banqué solo. Y vos sabés, me mataron una exnovia. O sea, se hicieron los boludos, empezaron a ser duplicados de exnovias para... Para joder la causa. Cuando me rompieron la cabeza estuve tres meses con pérdida de memoria. O sea, se hicieron los piolas. O sea, me parece que... Y aparte en patota, viste. No, me parece... Yo seguí caminando por todos los mismos lugares donde me crucé con cada una de las patotas. O sea, que... Y esto están hablando de quién es cagón, quién es cagón. Y claramente son ustedes los cagones. O sea, más que obvio. No hablemos más de las cuestiones. Ya está. O sea... O sea... Claro, estaría refugiado, viste. No, escuchame.